qué tal señores bienvenidos a la séptima jornada del fútbol mexicano acá en vamos deportes vamos a comenzar analizando chivas querétaro como lo ven señores caliente la silla aunque no me lo crean pero yo creo que ya se empieza a calentar ahí también te voy a dejar hablar pero no estoy de acuerdo ni con el jimmy caliente la silla para los dos equipos digo yo pero no es necesariamente la silla caliente para matriz al medida no creo lo sano está empezando su carrera como técnico y no está tan mal a ver qué esperabas de querétaro que fuera súper líder pero mira ya sabiendo el sistema de competencia en méxico sabemos que los procesos no existen los procesos pero no puedes contratar a pensando que va a ser súper líder y campeón inmediatamente cuando nunca dirigido a nadie bueno yo no he dicho eso pero ya no estás ya no quieres correr que no yo no los directivos como dicen en estados unidos fake news no mira yo tengo mis fuentes mira si se corre el rumor que no revisa y es de perder su chamba no hay mira ya lo veremos en 23 jornadas y ya les callaré este sus opiniones con si es que lo si es que pierde es algo está prediciendo que van a echar al jimmy lozano y a matías almeida en algún momento de sus carreras así es lo que dijo yo estoy diciendo que los van a echar pronto si es que siguen perdiendo ya dices pronto para decir que en cuatro años eeuu va a elegir otro presidente va a tener bueno yo dije que pronto en este torneo en pocas fechas incluso esto pues puede ser si es un resultado negativo para ambos pues puede ir sumando esa piedrita a ese buche hasta que un día pues ya va a llegar pronto si es que siguen así no es culpa de matías almeida así que si lo despiden no sé qué sucede ah bueno no sé pregúntale al director deportivo no hay director deportivo de la chiva el jefe máximo ojos de luís higuera ah bueno sí pregúntale a ese tipo no pero él está más ocupado en twitter y esas cosas no no pero él se está enterado de todo eh y de saca de fecha también ah de saca de fecha también ya ya nos dijiste el futuro bueno vamos a dar con los fechas vamos a regresar el partido la chivas chivas pues bueno ya todos sabemos último lugar de la tabla por ahí querétaro media tabla no está tan mal aunque apenas consiguió su primera victoria del torneo no más bien perdió contra el tijuana 3 a 1 no me ha perdido contra el tijuana o sea está noveno lugar yo creo que ahí en metido en la pelea por la liguilla creo que va a ser un partido muy cerrado para los dos como llegan ambos necesitados de la victoria más chivas que no ha ganado en lo que va del torneo ya van pues bueno seis jornadas creo que aquí me me suena que chivas puede sacar un empate pero no veo que las chivas vayan a ganar en esta en esta fecha número 7 las chivas no ganan en torneo regular desde la fecha 13 del torneo pasado en el cual salieron campeones o sea desde el 8 de abril por ahí es tu cumpleaños 21 de abril y ya ya pasó tu cumpleaños hace rato ya 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 desde antes fue el último triunfo de chivas 8 abril es impresionante que un equipo que salió campeón que tiene un plantel para salir campeón no pueda ganar es la verdad lamentable lo que le está pasando a chivas y no sólo no pueden ganar jugaron contra puebla y santos las últimas dos fechas los dos peores equipos del torneo junto a chivas claro y perdieron con puebla de local y empataron con santos no o sea casi sacan el triunfo pero pero no lo lograron es un equipo que está que está muy presionado y con una y les está afectando en el juego les está afecta sigan insistiendo que muchos convocados a la selección que lesionados ya son seis fechas jugadas claro tienen un plantel bueno tienen un director técnico capacitado y capaz de sacar a estos jugadores de malos momentos pero no lo ha logrado regresa a la banca ya después de su suspensión yo no puedo apostarle a chivas aunque jueguen de local contra querétaro un equipo que no pareciera ser un rival tan complicado creo que va a ir al estadio de chivas y les va a ganar al guadalajara yo lo voy a un empate a cero no va a haber goles pero es que chivas no puede jugar el empate chivas chivas tiene que ir a por un triunfo chivas le da lo mismo empatar a cero que perder 3-0 la verdad es el mismo resultado chivas necesita sacar triunfos porque si empatan el cuerpo directivo está presionando la prensa lo está presionando matías albeida necesita ese triunfo los jugadores necesitan ese triunfo o sea exacto para chivas empatar o perder es lo mismo entonces te vas con chivas no no yo voy con querétaro te vas con querétaro por los gallos y jimmy lozano mantiene su puesto todo el torneo ya te lo dije jimmy ya lo dijo no te preocupes tú tranquilo y ahí me pasas mi comisión yo no veo como un equipo que quedó campeón hace dos meses está en esta situación así que yo pienso que ya las chivas despiertan esta semana y sacan una victoria mínima de 1-0 bueno tú también has dicho que chivas iba a ganar desde la fecha 4 que ahí hablamos perdieron con el suelo no yo dije que después de la fecha 4 era a partir de la fecha 5 íbamos a ver a las verdaderas chivas y me equivoqué me decepcionaron pero está bien igual le tengo fea al campeón ok bueno entonces me estoy en la camisa sorprende que era grabado metina dice que a partir de la fecha 7 gana chivas no dije eso dije que ya se van a despertar y que van a tener una victoria mínima de 1-0 sí bueno nos vemos en dos semanas para ver si que dijiste yo digo empate a cero empate a cero a cero y chivas no no me voy con querétaro amigos háganle caso a cualquiera de los tres y no fallan recuerden yo voy de primera no 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 el que no se presenta pierde y algo que no se presenta la próxima semana está jugando esa apuesta pero la jugó mal porque hay fecha fifa lo voy a mandar a estudiar bueno señores ahí lo tienen no se olviden de visitarnos en la próxima jornada para ver más vídeos como éste suscríbanse a nuestro canal ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones siempre nos esperamos acá en vamos deportes puntocom